Vas a partir y no te quieres detener Después que todo te lo di Siempre fue un hombre formal Días de amor y noches llenas de pasión Siempre a tu orden y a tus pies Tú eras la reina y yo el rey Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregué todo de mí Te hizo daño tanto amor No sufriré si antes habías sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Si después de tanto amor De tantas cosas hermosas Te marchaste y me dejaste solo Pero ya no superé Y aún sigo aquí Adelante Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregué todo de mí Que le entregué todo de mí Te hizo daño tanto amor No sufriré si antes habías sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás No olvidarás Aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Michoacán Michoacán querido Tierra Cali Nuevamente hay toque de queda Que no salgas a la calle a caminar Estamos viviendo en una cárcel De temor por lo que pueda pasar Siempre se sabe de balaceras Y de muertos No se sabe quién serán No puedes viajar por carretera Porque alguien La tomó y la cerró Esto tiene cara de una guerra Pero yo Desconozco la razón Ay, mi Michoacán Cuánto tiempo Pasará la tempestad Ay, mi Michoacán Ya no sufras Algún día esto acabará Ay, mi Michoacán Linda gente Lindas tierras pa' sembrar Ay, mi Michoacán Ay, mi Michoacán Dios te hizo Y él un día te va a ayudar Chiquita Chiquita Esta noche No te puedo ver Porque hay Toque de queda No puedes viajar por carretera Porque alguien Porque alguien Ya no sufras Ya no sufras Algún día esto acabará Ay, mi Michoacán Linda gente Lindas tierras pa' sembrar Ay, mi Michoacán Ay, mi Michoacán Dios te hizo Y él un día te va a ayudar Esta noche me atreveré A decirte que te quiero Ya siento que eres para mí Y es que yo te deseo Tus ojitos me hacen mirar El cielo y las estrellas Tu perfume me ha de inspirar Y me siento un poeta Siempre te amaré Si eres mi novia Ya dime que sí Cambia mi historia Que mi corazón Ya está abierto Tú tienes la llave Por ti ya perdías A la cabeza Podría morir De una tristeza Si dices que sí Haré un castillo Para una princesa Si tú me dices que sí Yo te amaré Para siempre Y es la calma Tus ojitos me hacen mirar El cielo y las estrellas El cielo y las estrellas Tu perfume me ha de inspirar Y me siento un poeta Siempre te amaré Si eres mi novia Si eres mi novia Ya dime que sí Cambia mi historia Que mi corazón Ya está abierto Tú tienes la llave Por ti ya perdías A la cabeza Podría morir De una tristeza Si dices que sí Haré un castillo Para una princesa Tú eres mi novia 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 Cálame, si quieres que me enoje no más cálame Si te he tratado bien porque me haces sufrir Mejor dime la neta si no eres feliz Sabes bien que estoy celoso y quiero una explicación Si son amigos íntimos ya olvídalo Parezco un machista pero es amor Cuéntame, no mientas y dime que no es igual que yo Es frío, aburrido y mal hablado Es un tipo sin clase y se cree un dios Sabes bien que soy experto en sexo y romántico Y ya estoy enfadado de esta situación Que quieras darme celos sin haber razón No sirve para nada nuestra relación Tierra Cali, Cali Sabes bien que estoy celoso y quiero una explicación Si son amigos íntimos ya olvídalo Parezco un machista pero es amor Cuéntame, no mientas y dime que no es igual que yo Es frío, aburrido y mal hablado Es un tipo sin clase y se cree un dios Sabes bien que soy experto en sexo y romántico Y ya estoy enfadado de esta situación Que quieras darme celos sin haber razón No sirve para nada nuestra relación Yo soy de tierra caliente Criado entre las nopaleras Yo soy de tierra caliente Criado entre las nopaleras Nací en un acuno humilde Pobremente me mantuve Mi padre fue un albañil Trabajo hasta que yo pude Que humilde es toda mi raza De Michoacán y Guerrero Si tú les brindas respeto Hay respeto de regreso Eso me enseño mi padre A defenderme en aprietos A defenderme en aprietos Llevé a pasear una guacha Mujeres muy cariñosas Mujeres muy cariñosas Ya conocen mis pendientes Voy a exportarle a los gringos Mil cajas de agua ardiente Que viva toda mi raza Arriba tierra caliente Y échale mi tierra a Cali Cali Ya perdiste la cabeza Y ahora te gusta pistear Cuando tú me regañabas Cuando me iba a parrandear Te sonó el celular Y te hablan unas amigas Que ya está listo el party En el nightclub la movida Pediste cinco botellas Porque así me gusta a mí Solo que hay hombres bailando En el tubo VIP Me estás haciendo enojar Pues no quieres aplacarte Yo te enseñé este camino Ahora tengo que aguantarme Solo te pido chiquita No vayas a traicionarme Dicen que soy un cualquiera Que no hay nadie que me alcance No más no me pongas cuernos Porque ahí sí vale mauser Y no más no me pongas cuernos Chiquita Porque ahí sí vale mauser Y esto es puro Tierra Cali Pediste cinco botellas Porque así me gusta a mí Solo que hay hombres bailando En el tubo VIP Me estás haciendo enojar Pues no quieres aplacarte Yo te enseñé este camino Ahora tengo que aguantarte Solo te pido chiquita No vayas a traicionarme No vayas a traicionarme Dicen que soy un cualquiera Que no hay nadie que me alcance No más no me pongas cuernos Porque ahí sí vale mauser Y por siempre Tierra Cali Que triste es saber que tú Te evas de mí Que triste es saber que tú Ya no estarías junto a mí Si tú me dejas ser el hombre Más infeliz Pues sin tus besos totalmente Dejaría de existir Yo fui el malo Así es Siempre te hice sufrir Mi princesita Ven perdón Te necesito Pa' vivir Nunca te vayas amor Nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol Es porque tú estás Nunca te vayas amor Le temo a la soledad Ya sé que el malo fui yo Pero te amo de verdad Baby No te vayas Tierra Cali Si tú me dejas ser el hombre Más infeliz Pues sin tus besos totalmente Dejaría de existir Yo fui el malo Así es Siempre te hice sufrir Mi princesita Ven perdón Te necesito Pa' vivir Nunca te vayas amor Nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol Es porque tú estás Nunca te vayas amor Le temo a la soledad Ya sé que el malo fui yo Pero te amo de verdad Ya sé que el malo fui yo Pero te amo de verdad Y esto es puro tierra caliente Guache Chale mi tierra caliente La, 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 la Que buenos amores Son los de tierra caliente Me siento muy orgulloso Esa es mi tierra natal Me llevo mi burro O me llevo mi caballo Con mi machete fajado Por si algo pueda pasar Báilale zapateado guacha Música Música Un plato de frijoles Un bonche de tortillas Y un pedazo de queso Eso voy a almorzar Una vieja en un corral Y un sofrido mató un burro Y antes de imaginar Que fuerzas tenía en el Música Música Báilale zapateado La, 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 la Las fundas de Poturo es mi ranchito querido Es donde yo he nacido, la tierra del mezcal Con esta me despido, disculpen lo mal cantado Es que ahora se ando un meco con dos litros de mezcal ¡Arriba Michoacán, Bali! ¡Y échame mi tierra en feliz! A donde vayas, te seguiré En mis recuerdos, te guardaré Te has llevado mi alegría En tu maleta llevas mi vida Si tú no estás, estoy perdido Entre botellas es mi destino Mi consentida, ¿dónde estarás? Se fue mi vida, no volverás Sigue llorando mi corazón Y es por tu ausencia Y por tu adiós Y sigo llorando aquí, chiquita Por ti Por ti Por ti Si tú no estás, estoy perdido Entre botellas es mi destino Mi consentida, no volverás Mi consentida, ¿dónde estarás? Mi consentida, ¿dónde estarás? Se fue mi vida, no volverás Volverás Sigue llorando Sigue llorando Mi corazón Es por tu ausencia Y por tu adiós Que seas feliz Que nunca encuentres penas Solo te hice sufrir Pasaste mil tristezas Te pido de favor Que ahora sí te vayas Ya no te detendré No merezco tu amor No mereces mis mañas Adiós 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 para siempre Que te vaya bien Que tengas mucha suerte Vuelve a empezar Ponle luz a tus días Adiós Adiós Nunca te olvidaré Charrita de mi vida Te deseo Te deseo Que seas feliz en tu camino Que encuentres amor y paz en ese destino Tienes Y en tu camino Y en tu camino Caral Adiós 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 para siempre Siempre, que te vaya bien, que tengas mucha suerte Vuelve a empezar, ponle luz a tus días Adiós, adiós, nunca te olvidaré, charrita de mi vida